Sin importar que un masivo incendio acabe con sus vidas, pobladores del municipio de Acambay aprovecharon la perforación de un ducto de Pemex para abastecerse de gasolina a la altura del kilómetro 3 de la vía libre de Acambay con dirección a Querétaro. Había niños, jóvenes y adultos todos con bidones, garrafones hasta un tinaco de rotopla se veía en las escenas de rapiña registradas en vídeo por vídeo a aficionados. En una fotografía difundida en redes sociales se ve un el evento de la Policía Federal mirando cómo los pobladores se llevaban el hidrocarburo sin intervenir ni resguardar la zona. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México resguardaron una toma clandestina de hidrocarburo en el municipio de Acambay. A través de su cuenta de Twitter, arroba ss barra baja edomex, la dependencia informó que los elementos vigilaron la zona en espera del personal de petróleos mexicanos Pemex. El resguardo de esta toma clandestina se dio en atención a un llamado de auxilio, refirió la Secretaría de Seguridad Estatal. Vídeos e imágenes con información de Notimex. Sociedad destinarán 12.000 soldados a vigilar ductos de Pemex. Sociedad se encarece la comida. También con el desabasto de gasolina. Finanzas México redujo importaciones de gasolina de EUWSJ. ¡Suscríbete al canal!